20 de mayo del año 2000, Luis Van Gaal, técnico del Barça, en su última rueda de prensa como entrenador culé, dijo esto. Amigas y amigos de la prensa, yo me voy. Felicidades. 1 de octubre del año 2021, Ronald Koeman en rueda de prensa ha dicho lo siguiente. Recuerdo una frase de Van Gaal, ahora de entrar, buenos días de mis amigos de la prensa. Qué bueno ese. Bueno, vamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. La verdad es que Ronald Koeman ha hecho esa referencia nada más entrar a la sala de prensa del FC Barcelona en el día de hoy a Luis Van Gaal. En esa rueda de prensa, Luis Van Gaal acababa su primera etapa como técnico del Barcelona y se despedía del equipo culé, dejando de ser así, técnico del Barça. Ronald Koeman, pues parece que de momento seguirá otro día más. ¿Tú te quedas? Yo me quedo otro día, sí. Pero vamos, que con estas palabras y con esta referencia a Luis Van Gaal, pues parece claro que Ronald Koeman está despidiéndose así del FC Barcelona en esta rueda de prensa, que en teoría puede que sea su última rueda de prensa como técnico del Barça. Hay que tener en cuenta que en el Wanda Metropolitano, después de ese partido, al ofrecer su edersa al que comparezca ante los medios de comunicación, ya que Koeman no estará sentado en el banquillo por esa sanción que tiene que cumplir de dos partidos. Por lo tanto, Ronald Koeman se acordó de Van Gaal, recordemos que Koeman formó parte del cuerpo técnico de Luis Van Gaal en el Barça, y bueno, de esta manera recuerda a su compatriota cuando se marchó del FC Barcelona. Y es que todo parece indicar que será así, que después de ese partido en el Wanda Metropolitano, pase lo que pase en ese encuentro, Koeman será destituido como técnico del Barça, como recoge en Sport o Mundo Deportivo, Koeman ya estaría sentenciado, y pase lo que pase en el Wanda Metropolitano, la decisión ya estaría tomada y será destituido como técnico del equipo culé. Es al menos de lo que se ha informado, la verdad que es que ya se hablaba mucho de futuros entrenadores del Barça, de que el equipo culé estaba contactando con otros técnicos para hacerse cargo del equipo, y todo parece indicar que en efecto Koeman se marchará desde Barcelona. Él no sabe nada, le han preguntado por su relación con Laporta y ha preferido no contestar acerca de cómo está esa relación con el presidente del Barça, pero sí que ha dicho que al fin y al cabo está al tanto de lo que está saliendo en los medios de comunicación respecto a su continuidad en el equipo culé. No, no, a mí me han dicho nada, no, es verdad que he enterado que el presidente estuvo esta mañana aquí, pero no lo he visto porque estuvimos preparando el partido de mañana y no me han dicho nada, entonces sigo igual, pero claro que tengo orejas, tengo ojos, y ya lo sé que se filtran muchas cosas, entonces seguramente es algo que es verdad, pero bueno, a mí una vez más me han dicho nada. Así que bueno, Koeman tiene ojos, tiene orejas como deja claro, parece que sabe lo que se viene, y parece que sabe que después de ese partido en el Wanda Metropolitano será destituido como técnico del FC Barcelona. Y parece que eso, que suena todo esto a despedida, la verdad que es que va a cerrar un poco para Koeman y también para el Barça este último partido del Wanda Metropolitano, con un técnico que se siente más que sentenciado, con un técnico que en rueda de prensa ha hecho alusión incluso a esas palabras de despedida de Luis Vangal, y que también pues ha hecho esa referencia que hizo Vangal a la prensa, ¿no? De hecho, en el día de hoy pues ha tenido este mensaje un poco a los medios de comunicación, reflexión, que parece que va un poco con segundas, ¿no? Hacia el trato que ha tenido por parte de la prensa. Sois muy importantes, podéis ayudar, podéis criticar, pero no es cuestión de ser bueno o malo, es el trato para mí. Pues bueno, son las palabras de Ronald Koeman, la verdad que es que habrá gente que le ha apoyado más a Koeman, gente que menos, obviamente es un Barça que está en una situación pues un poco complicada en todos los sentidos, y Ronald Koeman pues eso, parece que se despide del Barça, parece que dice adiós, de momento pues no ha querido hablar mucho acerca del tema, no deja de ser técnico del Barcelona en estos momentos, aún no ha sido despedido, aún nadie le ha informado de que vaya a tener que dejar el Barça, pero todo suena a que va a ser así. La puerta está en la ciudad deportiva, parece que no ha hablado con Koeman, y bueno, la sensación es un poco esa, ¿no? Que en este parón de selecciones que se viene, pues el Barça hará un gran cambio respecto al cuerpo técnico del equipo Kule. Koeman ahora mismo no va a hablar respecto a cómo ha sido pues un poco este asunto, cómo se han dado estos días, esa relación con la puerta y demás, pero sí que es cierto que dice que en un futuro podría hablar, y también ha valorado un poco el apoyo o no apoyo que ha tenido por parte de la prensa, de la afición del club. En definitiva, esto dijo Koeman. Estoy harto de defender a mí mismo, porque yo creo que no hay ningún sentido. Yo creo que la gente que sabe puede analizar perfectamente la situación del equipo, del club, y hemos tenido cambios, he asumido cambios por parte del club, y seguramente hay gente que piensa que es un falta de respeto, gente piensa que el club hay que tener tiempo y muchas cosas más, pero yo creo que no es para hoy. Me gustaría hablar un día y hablar bien que yo pienso. Esto sí, es verdad. Pues bueno, parece que se acaba la etapa Koeman en el Barça, lo hará en el Guanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, veremos a ver qué imagen ofrece el Barça. Después de estos últimos cinco partidos, sí que ha sido que el equipo Kule ha perdido dos encuentros en Champions, se ha empatado dos en Liga y ganó uno ante Levante, y bueno, todo parece evocado a que pase lo que pase Koeman, pues podría ser destituido como técnico del Barça. Las palabras de Koeman avecinan su adiós, parece que es lo que se viene en este FC Barcelona, veremos a ver quién es el próximo técnico, pero bueno, lo que parece una evidencia es que Koeman ha concedido en el día de hoy su última rueda de prensa como técnico del FC Barcelona. Así que a ver cómo afronta el Barça ese partido contra el Atlético de Madrid, con todo este revuelo causado respecto a este asunto, pero bueno, al final pues el Barça es cierto que no ha conseguido esos resultados, sí que es cierto que en los últimos tiempos pues ha echado en falta pues que el Barça a lo mejor tenga un estilo de juego un poco más regular, un poco más claro, consolidado. Y a ver qué pasa después de todo esto, la primera parada del Barça es el Atlético de Madrid, luego lo dicho ese parón de selecciones donde puede llegar un nuevo técnico, estaremos pendientes, veremos a ver, y respecto a Koeman, pues la verdad que esa temporada no ha empezado muy bien, más allá del tema resultados, sí que es cierto que empezó con ese pues un poco revuelo de si seguía o no el pasado verano, finalmente continuó en el equipo Kulel, le consolidó John Laporta como técnico de cara a esta segunda temporada y en estos momentos pues parece que la cosa ha empezado bien, es cierto que se han tomado decisiones un poco raras, sobre todo en el partido ante el Benfica, apostando por esa defensa de tres, habiendo funcionado también ese 4-2-3-1 contra el Levante, por ejemplo no dándole continuidad a jugadores jóvenes en ese encuentro que ante el Levante lo hicieron bien, el planteamiento excesivamente defensivo ante el Bayern de Múnich, el partido de los centros ante el Granada, no sé, han sido bastantes detonantes para que finalmente pues haya producido toda esta situación y bueno pues parece que todo esto ha ido debilitando poco a poco a un Koeman, que lo he dicho, ya empezó la temporada con alguna que otra duda, sembrando incertidumbre, finalmente Laporta le ratificó, pero parece que en estos momentos ya no será así, que Koeman será destituido. Son cosas que al final pues ahí quedan, son cosas en un Barça de entreguerras y son cosas en un equipo Kulel que parece que va a terminar ya esta etapa Ronald Koeman. Y me gustaría conocer tu opinión respecto a esta situación, a esta rueda de prensa de Koeman, estas declaraciones, te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente, cuídate mucho y sé feliz que es lo importante, nos vemos, chao chao, adiós.